Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage y hoy vamos a ver, después de muchos videitos, mucha información que no podía decir y que decíais un poco entre línea, tenemos el armamento de Aruni. Aruni, un personaje que a ver, a primera vista puede parecer muy chetado, pero luego no lo es tanto. Vale, aún así, en este vídeo vamos a ver solamente su armamento. Mira que esa línea es, mira que esa línea es la tía. Dice, puerto de Surya, dispositivo láser que se coloca sobre paredes y puntos de entrada. Se desactiva tras causar daño a enemigos y otros dispositivos, pero se puede reactivar. Estamos ante un personaje de velocidad de 2 y blindaje de 2. Dificultad, sigo sin entender qué mierdas es esto, porque no me puedes decir que un personaje como este es dificultad de 2 y luego un personaje como Sledge puede ser dificultad de 1 o 0, dificultad de 1, no tiene mucho sentido, pero bueno, eso no lo hacemos ni maldito caso. Estamos ante un ancla, así que tendríamos que tener armas de ancla. ¿Será así? Pues si te lo digo, la verdad, no lo creo para nada. Vamos a ir a su equipamiento porque tenemos una P-10 Roni. En este caso le he puesto aquí el plasma rosa porque, bueno, ya que no lo tengo en mi cuenta principal, lo tengo solamente aquí en el TS, pues habrá que lucirlo, compañeros. Tenemos una P-10 Roni, ¿vale? Que como muchos sabréis o recordaréis es el arma de Mawzi, ¿vale? Es exactamente igual, no hay ningún cambio. Ahora iremos a verlas. Mira si tiene alguna más, alguna menos, etc., ¿vale? Su fusil, pistola P-10, totalmente automática, pero convertida en caravira Roni. Daño, 26 de daño, tiene muy poquito daño, pero por ventaja, por así decirlo, tenemos mucha cadencia. 980 de cadencia, solamente tiene 19 balas por cargador. Es una grapadura, ¿vale? Vamos a tener este arma como tal, ¿vale? Es una grapadura en la que disparas a alguien y te vas a quedar sin balas prácticamente en las dos primeras ráfagas que pegues. De hecho, cuando estuve jugando y probando todo esto, dije, vale, me cargo a este, perfecto, fui a matar a otro y digo, no, si tengo solamente 7 balas. He gastado ya 13, 14 balas y no me he enterado. ¿Por qué? Porque tiene muchísima cadencia. Vamos a ver las miras que tienes. Tenemos la punto rojo normal, la holográfica de esta rara, ¿vale? Que no, la verdad es que no me gusta para nada. Y una reflex normal. Esto será un poco a gustos colores. De cañones tenemos tanto silenciador, reductor, compensador, freno de boca y cañón ampliado. Lo dicho, reductor de fogonazo es para cuando haces ráfagas cortas, compensador para cuando haces ráfagas largas. Freno de boca cuando disparas tiro a tiro, en este caso es para sime automáticos etc. Silenciador es por si quieres hacerte ahí una plate todo bonita, ¿vale? Porque realmente tampoco te sirve de mucho, porque como veis te quita mucho daño. De 26, que ya tiene poco, pasa a 22, pero bueno, el cañón ampliado hace un pelín más de daño a muy larga distancia, pero no suele rentar para nada. Al menos de momento no recuerdo un arma al que le sea bueno ponérselo sin que tenga otra cosa mejor, ¿vale? Por ejemplo, en el arma de pulse se suele poner, pero porque el arma de pulse no tiene ningún retroceso, ¿vale? Por eso normalmente lo veréis en el arma de pulse, la UMP-45 con ese cañón ampliado. Pero bueno, pasemos. El tema del silenciador un poco a gustos colores. Yo no lo recomiendo nunca, a no ser que sean pistolas o escopetas y depende también de la escopeta, ¿vale? Por si lo vas a usar para abrir rotaciones o más de forma agresiva. Por el contrario tenemos, como veis, de segundo arma principal, la MK-14EBR. Un rifle de precisión, dice fusil de combate clásico de gran dureza, calibre .308 en un chasis ligero y corto. Efectivo en rango largo y devastador en rango corto. Vale, en este caso, como estáis viendo, es el mismo arma que la que tiene Docaevi en ataque. Pero en este caso la tenemos en defensa. Como recordáis, y si no lo recordáis os lo hago yo ahora mismito, en el arma de Docaevi tenemos una mira 3.0. Es decir, un arma bastante potente. Tendremos lo mismo en defensa, ya que recordad que este es un personaje ancla para estar en punto. Pues entiéndolo mucho, vamos a ver las miras. Pero tenemos una punto rojo, holográfica, reflex y la 1.5. A ver, a mí me hubiera encantado que hubiera una 3.0 en defensa, ¿vale? Pero solamente por el hecho de que a mí las armas semi-automáticas no me gustan. Y de la única manera que me gusta usar las armas semi-automáticas es con miras largas. ¿Qué pasa? Obviamente por el equilibrio del juego no van a meter una mira 3.0 en defensa. Más que nada porque cada vez están quitando todas las sacos. Es decir, están quitando todas las 2.5 en defensa por un motivo. Y en este caso porque no se quiere miras largas en defensa. ¿Vale? Por lo tanto, en este arma sí estamos acostumbrados a usarla siempre con miras largas etc. Pues ahora, compañero, no. Como mucho tendremos la 1.5 que aún así está bastante guay, ¿vale? Como veis en este arma no lo hemos visto, pero bueno, lo vemos ahora justo por aquí. Tiene 60 de daño, está bastante bien. De 2-3 tiros mataría a una persona. Tenemos 20 balas por cargador, por lo que vamos a spamear ahí balitas fuertemente. En mi caso, como he dicho, se me dan fatal las armas semi-automáticas. Soy de dedito bastante lento. Pero bueno, para la gente que use armas semi-automáticas y de hecho les gusta ahí pa-pa-pa-pa-pa spamear el gatillo, le vendrá bastante bien. De cañones tenemos tanto silenciador, reductor y freno de boca. Como he dicho justo en el arma anterior, en la Roni, en este caso, para este arma lo aconsejable sería el freno de boca. ¿Por qué? Porque son para armas de tiro a tiro, ¿vale? Lo que hace es reducir tu retroceso, etc, etc. Empuñadura tenemos la normal y la vertical. La normal, en este caso, pues sirve para no tener tantísimo retroceso. Que en este caso tampoco es que sea demasiado. Y la empuñadura en ángulo es para que tú apuntes mucho más rápido a la hora de cualquier cosa, ¿vale? Imagínate que estás parado, de repente viene un enemigo, ¡pumba! Te apuntas rápido y lo deberías matar porque tú tienes más ventaja con esta mira ya que apuntas mucho más rápido. Y cuando he dicho mira, digo empuñadura, ¿vale? Porque soy así de guay y confundo las cosas, ¿vale? Pero bueno, como siempre, lo mismo estoy jugando en el mapa de casa y te digo que estoy jugando en el Mercadona. Arma secundaria, tenemos la PRB92. En este caso, el arma de Capitao, ¿vale? Tenemos justo por aquí, arma de 100 estándar de 9mm de uso habitual. Efectiva en rango cercano a medio, con poder de detención medio. 42 daño por impacto, 15 balas por cargador, una pistola bastante decente y aunque no lo fuera, es la que tenemos. Dispositivos, tenemos tanto alambres como cámaras. Y como en este caso ya sabéis que estamos jugando con un personaje ancla, pues va a depender y mucho de la posición o de la defensa que queramos hacer. Ya que bueno, ya sabéis que los alambres son para en este caso evitar que alguien entre o mejor dicho que entre de forma tan limpia, tan rápida. Ya que esto los hace detenerse un poquito, hace que suene, te sea, si estamos alerta. Y con las cámaras tenemos más visión de un terreno. Para ir finalizando, vamos a probar un poquito su armamento, ¿vale? Porque ya sabéis que tenemos un canal en el que todos los días viene gente nueva, ¿vale? Gente nueva tanto a mi canal como en este caso gente nueva a los juegos, por lo que vamos a probar un poquito todo, ¿vale? Ya sabéis que aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Caramelo, bienvenidos. Si os queréis suscribir adelante, sois libres de ello, es totalmente gratuito. Y por mí, encantado, mi gente. Vale, vamos a probar todo esto por aquí. Ya sabéis, este arma es, bueno, pues... Ya está, y no tenemos más, 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 ¿vale? Es así, es lo que hay. La verdad es que el tema de las trampitas estas, uff, canalita, ¿eh? También tengo una cosa, el tema de haber puesto este personaje de velocidad de dos, blindaje de dos, lo hacen ser, pues, como han dicho, un personaje ancra para estar en punto, para tener que estar pendiente aquí de tus cacharritos y poco más, ¿vale? Que aún te digo, esto lo puede hacer todo el mundo, ¿vale? Es decir, esto lo puede desbloquear todo el mundo. En el momento que esto se active, todo el mundo le puede pegar el tirito a esto para que se active, ¿vale? Por cierto, no vienen aquí dos cazas terroristas y esto es un pequeño bug, parece ser que no nos atacan. Vamos a ver si están por aquí afuera alguna. De momento no. Vale, ha ocurrido un problema, ya me lo imaginaba, pero bueno, no vienen los terroristas, ¿vale? Llevo ya un ratillo intentando esperar a que venga, pero nada, ¿vale? Es como si estuvieras el titramonte jugando en una personalizada, no solo, solos. Vale, no viene nadie, nadie, nadie. Como veis, está todo perfecto, no viene absolutamente nadie, sin nada. Cambiamos de mapa. Mira, están los perros, ¿tú te crees? Están todos aquí fuera esperándome, tío. ¿Esto qué? Un... Vale, te jugo un arranque tú, todo el mundo esperando en... Madre mía. ¿Dónde vienen todos? Mira dónde vienen todos, tú. Mira cómo se esconde. No, voy a morir por desgracia, pero bueno. Están todos campeándome, tío. Vale, mi gente, aquí sí que están, gente. Aquí sí que existen, ¿vale? Así que todo bonito, todo perfecto. Buah, es que es un arma muy rápida, ¿eh? La verdad es que me mola mucho. De hecho, yo cuando empezaron con... Uy, ha muerto ahí como si fueran mantequilla. Ahí está. Cuando empezamos con el tema de mozzi nuevo, tal y cual, y vimos las armas, ¿vale? Yo primero cogí la otra, pero luego cuando probé este arma tal y cual, me encantó sinceramente. Pero esto, el tema de la animación así de su bracito, mira. Mola, ¿eh? Está bastante guay, la verdad. Probaremos un ratillo más este arma, ¿vale? El principio viene por aquí, creo. Los he escuchado. Pues no, mis oídos de elfo. Ay, pues no, mis oídos de elfo me han veteado. Tenemos una alquina aquí atrás y se quema. Ahí está, ahí está. Quémate, papá, quémate. Ahí está. Enchufale, enchufale. Dale, 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 dale. Dale, crack. Vale, se la he comido, perfecto. Ven aquí, mijo, ven aquí. Las balas, como de costumbre. Bueno, la verdad es que bonito, bonito, ¿eh? La verdad es que no hay una satisfacción más grande que disparar y matar desde cadera con una pistola, tú. Bonito. ¿Qué hacemos de arma? Estamos con la MK14. Desde aquí, aviso. Soy muy tremendamente malo con este arma, ¿vale? Las armas hematomáticas se me dan como el culo. Pero no preocuparse. A ver si podemos hacer algo curiosote. Vale, aquí creo que había uno más, pero... Compañero, ¿de qué vas, chaval? ¿De qué vas? Por esto agradecería, obviamente, un buen retito de likes, ¿vale? Como habéis visto justo al principio. Hay también un sorteo abierto. Y, por supuesto, dejadme en los comentarios las preguntas sobre el desmontando mitos. Lo haremos en breves días, así que... Ay, no le he dado. Ahora sí. ¿Hay algo más? Sí. Esto iría a tardar 30 segundos. Hay uno más aquí. Amigo, cuidadito, ¿eh? De hecho, en distancia corta más o menos, pues, vea, lo puedo llegar a controlar, ¿vale? El tema de la MK14, la arma máxima automática. Pero en distancia larga soy un maldito paco, ¿vale? Porque de poco a disparar. Y empiezo a hacer así, ¿vale? Me he empezado a no dar ni una. También agradecería, como me voy haciendo, una buena suscripción para todos aquellos que seáis nuevos o que no conociéis mi canal. Ahí lo tenemos. En este caso, ¿veis lo que digo? En este caso, estamos jugando todo esto, probando todo esto antes que nadie por el tema de que Ubisoft nos dio esa exclusiva, ¿vale? De ser uno de los pocos que podía jugarlo tal y cual. Y yo, por mí, encantado. Porque para mí, R6 es un maldito vicio, la verdad. Es una pasión muy grande. ¿Hay alguno más por aquí? Vale, el otro va a venir por aquí. No tengo una, pues, aquí. ¿Hay alguno más? Yo diría que sí. Vale, vamos a probar ya si queréis la PRV esta, la pistola esta, ¿vale? Porque no sé cómo se llama. Bueno, la pistola de toda la vida. ¿Alguno más por aquí? Creo que debería haber alguien más. Ah, no. Mira, esto ya está. ¡Activate! Es que esto tarda muchísimo, pero tarda muchísimo. Pero bueno, en principio ya habéis visto todo esto, ¿vale? Es una pistola que, a ver, es una pistola. Tampoco tiene que tener ningún terreno con eso. Ahí lo tenemos, ¿vale? Mi gente, un placer. Espero que os haya gustado muchísimo este videito. Ya sabéis que hoy habrá bastantes videitos. No sé si este habrá sido de los primeros, de los últimos. No lo sé, porque es un maldito caos el que tengo actualmente encima. Lo he hecho. Una buena suscripción siempre se agradece. Participad en el sorteo ese del Year Pass del año 5. Un placer. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.